Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Hola, un saludo para todos, feliz noche Estamos empezando nuestra emisión deportiva de Furia Roja TV El programa es 100% en América para Hinchas de Verdad 11 años al aire, como cada semana en Telepalmar Claro Televisión, Canal 931, 8.30 de la noche A través de la tele y todas las redes sociales como Furia Roja TV Muy contentos, América campeón, la estrella número 14 La 14 se quedó en Cali Y de esta manera comenzamos nuestro espacio deportivo Con Nelson Sánchez, Cámara Producción Henry Duarte, la Gerencia General Y con ustedes JJ, el Tigre Moral Las mejores noticias de América Y hoy, pues contento Como todos los americanos, dichosos por el deber cumplido Después de 11 años, América consigue el objetivo Y ha tenido un gran año América Campeón, fútbol femenino Campeón en masculino América Y ha conseguido todos los objetivos Uno de los más importantes, la estrella Y el Cupa Copa Libertadores 2020 Felicitaciones Desde esta tribuna, de este equipo de trabajo Tenemos que felicitar a Tulio Gómez y familia Conjunta directiva A Guimaraes y su cuerpo técnico Y a la plantilla de 25 jugadores Ya todo el mundo salió a periodo de vacaciones Descansando América Y regresan a labores el día jueves de enero A la pretemporada Ya pensando en el reto del próximo año Porque esto sigue La próxima temporada tendremos Copa Libertadores Liga Colombiana Copa Colombia Fútbol femenino La Superliga Todas las competencias El próximo año De eso vamos a hablar A lo largo y ancho de este programa Hoy con voces invitados Reacciones Furia Roja estuvo En la gran celebración del sábado Porque el sábado fue una fiesta acá En la capital Vallecaucana Tuvimos el partido a las 4 de la tarde Después a las 6 de la tarde La celebración y Vuelta Olímpica Después a las 7 de la noche El alumbrado y Día Velitas En nuestra ciudad Que fue un marco bellísimo La ciudad, Ríos Humanos Congestión en la Avenida Sexta Avenida Roosevelt Calle Quinta Todo el mundo celebrando Arrabiar porque fueron 11 años 11 largos años Sin saborear el triunfo La victoria, el título Y llegó Llegó 11 años Contando los 5 años de la B Y América consiguió el objetivo Y la verdad Que hay que felicitar A Tulio Gómez y su familia Gómez Giraldo Porque consiguieron el objetivo Llevan 3 años y medio En América En esta nueva administración Primero pudieron ascender El equipo en 6 meses Con Hernán Torres Después En el año 2017 Lo llevaron a instancia En dos semifinales Primero y segundo semestre El 2018 Eso fue un año para olvidar Y en el 2019 Pues han conseguido Todos los objetivos Y todas las metas propuestas Para esta temporada Tulio se asesoró bien Con un grupo de trabajo importante Con Álvaro Río Valero El Español Con William del Toro Zapata Con Ricardo Pérez El Presidente En fin Un sinnúmero Y una cantidad de bondades Y cualidades que Ha hecho que América Este año Cierre con broche de oro Además Un año maravilloso Para el Valle del Cauca Y de esa manera Como nosotros queremos comenzar Ustedes saben Nuestra ideología de trabajo Nuestra forma de trabajar Acá en Furia Roja Y es siempre ver El vaso medio lleno Y es el momento Obviamente de ponderar Lo de América Pero lo hecho En la región En el Valle del Cauca Y es que fue un buen año Nelson y Televidentes Para nosotros ¿Por qué? América campeón Primero Valle campeón De Juegos Deportivos Nacionales Valle campeón De Juegos Deportivos Paranacionales Faray Cabal En tenis Los mejores doblistas del mundo Y entonces Hemos tenido un año Maravilloso la verdad En esta región Y eso nos complace Como Vallecaucanos Pausa y regresamos Para seguir con ustedes Con las mejores noticias E invitados hoy En Claro TV En Furia Roja Televisión Fabricamos momentos De felicidad Trabajamos para que Realices tus sueños Con comodidad Por todo esto Y mucho más Creemos en la magia De la Navidad La familia Calzado Rómalo Les desea ¡Feliz Navidad! Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mi nombre es José Daniel Jaramillo Soy del municipio Del Cairo Y estudio Arquitectura Soy uno de los 245 beneficiarios Del programa Los más porras De la gobernación Del Valle Estoy convencido De que siempre Hay un motivo Siempre hay un camino Y nosotros Queremos que El Valle está en voz El Valle del Cauca Desde el Valle del Cauca Hola que tal mis amigos, en este mes de diciembre los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín A que compren en su cacharrería y variedad de Medellín Estamos ubicados en la calle 23, número 1881 Véngase, tenemos detalles, regalos, artículos para el hogar, artículos para la belleza Tenis, chanclas, zapatillas Somos los almacenes más baratos de Colombia Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Si señores, carna la llanera, exquisita, deliciosa La pueden disfrutar acá en cuarto de Libra en el barrio Junín en Cali Estamos en la calle 12 con carrera 22 Este restaurante exquisito, abierto toda la semana para todos los caleños, los vallecaucanos Y en especial para ustedes, los televidentes fieles permanentes de Furia Roja Televisión Este proceso de América con Guimaraes, América con Peón duró solamente 6 meses El técnico brasilero costarricense llegó a Cali el 17 de junio Y desde el primer día que estuvimos con la cámara de Furia Roja y el micrófono del corrillo de Mao Desde ese día prometió título en el Hotel NH en Ciudad Jardín Vengo a trabajar y prometo título Y lo consiguió, 17 de junio llegó Y el sábado 7 de diciembre se coronó campeón de Colombia Alexandra Guimaraes con el América Tiene mérito el manejo del grupo, tuvo muñeca Ustedes nunca escucharon indisciplina, brotas de indisciplina, malestar o inconformidad de los jugadores Siempre hubo unión y siempre hubo sinergia y buen manejo del grupo de Guimaraes con los 25 jugadores Jugadores de alto nivel, América conformó un buen grupo, buenos refuerzos América a mitad de año trajo a Carrascal de Tolima Le fue bastante bien América trajo a Dubón Vergara a Argentina Triunfó, América contrató a Michael Rangel Y es el actual botín de oro del fútbol de nuestro país A propósito para ir dando datos Por ejemplo, lo de Michael Rangel tuvo un gran año Y a título porcional, digamos que tuvo cuatro objetivos alcanzados Me refiero a Michael Rangel Primero fue campeón en enero de Superliga con Junior Después campeón en junio con Junior de la Liga Colombiana, van dos Tercero, campeón con América en diciembre, van tres Y cuarto, botín de oro, tres anotaciones con América Porque el gol del sábado no lo dieron como gol a Rangel Sino como autogol de Sebastián Viera Sin embargo, miren el gran año, la gran temporada que tuvo Michael Rangel con América Vamos a ver las imágenes en este momento de Eder Chaus Un arquero de 27 años, ya de amplio recorrido en Colombia Estuvo en Patriotas, estuvo en Alianza Petrolera Jugó en el fútbol de Centroamérica en Nicaragua Acá están las imágenes de Eder Chaus Que el día anterior firmó contrato con América Llegó a préstamo con noción de compra por una temporada Eder Chaus La segunda incorporación de América para 2020 John Arias, un volante Es un volante extremo, por derecha, por izquierda O un falso nueve Los dos jugadores llegan procedentes de Patriotas de Boyacá Y América sigue buscando refuerzos América busca un defensa central de perfil izquierdo América busca un extremo América también está buscando en el mercado colombiano Un volante mixto y dos delanteros Porque como no se sabe que va a pasar con el futuro de Rangel América desde ya busca dos atacantes Pueden ser colombianos o foráneos Para la campaña 2020 del América Aquí está nuestro primer invitado de la noche Tulio Gómez, el máximo accionista La voz cantante del América Hoy nos va a acompañar en un espacio largo Extenso en Furia Roja Bienvenido Don Tulio Y usted como celebró el título La estrella 14 del América Bueno, con mesura y un hincha de la América Dueño de la discoteca Living Nos invitó allá a celebrar la estrella Número 14 Allá estuvimos también el día del ascenso Hay que agradecerle públicamente porque es un hincha que ama la América Se quitó mucho peso encima usted después de tanta paridera Sí, sí, fue muy sufrido este título Poco nos daba por favorito Pero gracias a Dios Fuimos yendo de menos a más Aunque nunca salimos de los ocho Y los jugadores fueron subiendo Velasco subió mucho Neto también subió mucho Pizano subió Vergara sí siempre estuvo bien ahí El equipo llegó a la curva alta en el momento en que más se requería Sí, porque nos metemos al rival indiscutiblemente Junior es un gran rival, es un gran equipo Yo pienso que son de los mejores Por algo llegó a la final Tiene Teo que es uno de los mejores delanteros del país Viera que es un jugador bueno castillo Etcétera Es un buen equipo Y muy orgulloso de haberle ganado a ese gran equipo Bueno, ¿qué fue lo que más le gustó a usted de este americándulo? Me gustó la disciplina de estos jugadores Los profesionales Los humildes El compañerismo Hubo mucha armonía en el grupo Y eso fue vital Éramos un solo grupo cohesionado Y sin fisuras Siempre enfocados en ser campeones Se dificultó muchísimo La situación cuando se perdió con el Deportivo Independiente Medellín Cuando pasaban cinco jornadas Y el equipo no ganaba ¿Fueron momentos tormentosos? Sí, momentos difíciles Nosotros sabemos que cuando el equipo gana Somos unos héroes Cuando el equipo pierde Somos unos villanos Pero ya hemos aprendido Tienes cuenta que algunos Algunos sectores de la prensa Algunos Pinches de redes sociales Vieron la cabeza de Gimaraes Inclusive dijeron Fuera Gima O no vamos al estadio Pero pues ya la decisión estaba tomada Y yo les dije a algunos Con Gimaraes O clasificamos en el invierno Pero no vamos a cambiar de técnico Y gracias a Dios Pues se corrigió Y se interesó el camino Y llegamos a la final Ya a la estrella ¿Cómo fue que se dio La llegada de Gimaraes? Porque muy poca gente creía En el profe Y al final Terminó siendo una contratación clave Mire Yo he visto que Cuando la América pierde Tres o cuatro o cinco partidos Llegan Ojas de vida En todo el mundo Llegan 20, 30, 40 horas de vida Cuando se dio Lo de Pecoso Nos llegaban varias horas de vida Y allí Entre todas esas horas de vida Llegan las 40 horas de vida En la preselección Entre ellas La de Gimaraes Por ejemplo Gamero Nosotros quisimos Estar a Gamero en junio Pero no se pudo Que tenía un contacto Vigente con 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 Tolima Y miramos a Gimaraes Nos llamó la atención El scouting que tenemos A Pedro Río Le hizo un análisis Yo que tiene Un estilo de juego Que se ajusta A nuestro estilo de juego El dueño El sapriza El presidente El sapriza Es amigo mío Lo llamé Porque allá Fuvo él Y me dijo Es un buen técnico Dirigió la selección Panamá Costa Rica Dirigió en la India Dirigió en emidiatos árabes Dirigió en Brasil Y sobre todo Tiene mucho manejo De grupo Que eso es muy importante Manejo de grupo Y buen manejo De la prensa Usted lo ha visto Es un caballero Y eso fue Un factor muy importante Que tú me encuentras Financieramente hablando Se salvó la temporada Con el título Con la clasificación A Copa Libertadores Sirvió de bálsamo Para lo que fue El 2018 Que definitivamente Generó un déficit En el equipo Sí El 2018 Lo vamos a sacar Un punto de equilibrio Gracias a Dios Por la clasificación Que suena la final Y por ingresar a la Copa Libertadores Para ti yo Medellín Vende todo barato Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Ropa de moda Para toda la familia Al por mayor Y al de tal Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Surtido diario De la mejor mercancía Ropa la lata Y barata Para ti yo Medellín Vende todo barato Desde 500 pesos Lásitaros Más 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 ¡Feliz Navidad! 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 Hola que tal mis amigos! ¡En este mes de Diciembre! Los invito para que vengan ¡ a los almacendes Baratillo Medellín! A que compren en su cacharrería y variedad de Medellín Estamos ubicados en la calle 23, número 1881 Véngase, tenemos detalles, regalos, artículos para el hogar Artículos para la belleza, tenis, chanclas, zapatillas Somos los almacenes más baratos de Colombia Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata Ahora son arte Ahora, ¿de qué barrio vienes? No, venimos de Pasto Vienen de Pasto, qué rico, alentar al mejor equipo del mundo Sí, alentar al mejor del mundo ¿Qué le estás pidiendo al Niño Dios? Que gane la América, que consigamos esa 14, por favor Solamente eso le pido al Niño Dios ¿Cuántos años de ser hincha de la América? Desde los 12 años, tengo 33 años y desde los 12 soy hincha de la América Igual que mis hijos, mi sobrino y mi esposo ¿Cómo te llamas? San Andrés Santiago La otra información para el conde invitado de la América Se hace este año la tercera versión de la Copa Fox Pero resulta que ESPN compró a Fox Entonces el campeonato se va a llamar Torneo ESPN Se va a hacer del 12 al 19 de enero en Bogotá Con la presencia de invitado El especial invitado de América Como campeón América invitado Deportivo Cali Millonarios e Independiente Santa Fe Los partidos serán en Bogotá Y todos los juegos se harán en el estadio El Campín Invitado de la noche a esta hora Desde cuarto de Libra Igualmente estamos con Café Águila Roja Calidad certificada La gobernación del Valle del Cauca Y Cacharrería y Variedades Medellín Invitado Edwin Velasco Le fue muy bien en la final Hizo un muy buen partido en Barranquilla Lo hizo de buena manera Inclusive con Pasegol En el Pascual Guerrero En el partido de la gran final el sábado pasado Está con nosotros Edwin Velasco ¿Qué tal Edwin? Y usted sigue celebrando El título de la estrella 14 de la América Con las personas que siempre están ahí Y pues con la hinchada Que también se acercó A felicitarnos Sábado el título Domingo festejo Y hoy lunes usted recibe la noticia De que continuará con el equipo ¿Cómo lo recibe? No, excelente, excelente Creo que se venían haciendo las cosas bien Se hizo un buen torneo Gracias a eso consiguió el objetivo Que era Salir en torneo internacional Quedar campeones aquí en Colombia Y bueno, ahora seguir trabajando Por lo que se viene Es fuerte En lo personal le vienen bien Los años impares En el 17 salió campeón con Nacional Y en el 19 con América Sí, gracias a Dios He tenido la fortuna De quedar campeones ya Con los dos Y bueno, esperemos que sean muchos más Sí Y a propósito ¿Qué consideran ustedes fue lo más importante? ¿Cuál fue la clave de este América? Que al final terminó Pues bordando la estrella número 14 La unión La unión y que nunca Nos reprochamos nada Siempre salíamos a la cancha A lo todo Porque sabíamos que no No había No había un día más ¿Qué tan vital fue el discurso del profe Guimarães? Que entiendo Manejó muy bien el grupo En momentos difíciles Como en cualquier equipo Pero eso Eso fue fundamental Sí, como ustedes lo ven El profe es una persona muy tranquila Que tiene mucha experiencia Entonces eso Nos ayudó bastante Creo que por ahí En momentos donde no estuvimos O no salían las cosas bien Porque siempre intentábamos Él siempre estuvo ahí Con mano firme Y ahora el reto de Copa Libertadores ¿Cómo lo asumen Edwin? Un torneo que tú sabes Que es bastante interesante Bastante fuerte Donde te van a enfrentar equipos Con excelentes nóminas Y que juegan muy bien Creo que nosotros Como te digo Tenemos que prepararnos bien Mentalizarnos Que tenemos Y podemos hacer cosas interesantes también Sí, sí Independientemente De lo que pase Nosotros siempre queremos Es salir a ganarse Al rival que sea Ya como te digo Prepararnos bien Y estar concientizado De que no va a ser fácil ¿Qué le pidió al niño Dios? O ya se lo trajo Ya me lo trajo Que huele estrella, ¿no? Sí, gracias a Dios Se dio Y pues Estoy muy dichoso Y muy contento por eso Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mi nombre es José Daniel Jaramillo Soy del municipio del Cairo Y estudio arquitectura Soy uno de los 245 beneficiarios Del programa Los Más Porras De la Gobernación del Valle Estoy convencido De que siempre hay un motivo Siempre hay un camino Y nosotros queremos Que el Valle está en voz La Gobernación del Valle del Cauca Berni Motos, repuestos y accesorios con los mejores precios en todas las marcas Gran oferta en llantas, instalación gratuita, brindaje para llantas y neumáticos Tenemos 4 sedes en Hali, Info 881-6261 Adquiera el SWAT con descuento en Cyber World 4% Carros, 6% Taxis, 2% Motos Visítenos en la carrera segunda con calle 44 esquina, barrio Manzanar Info 316-521-0807 Baratillo Medellín, vende todo barato Todo barato, todo barato, baratillo Medellín Ropa de moda para toda la familia, al por mayor y al de tal Todo barato, todo barato, baratillo Medellín Surtido diario de la mejor mercancía, ropa a la lata y barata Baratillo Medellín, vende todo barato Desde 500 pesos Directamente de Villavicencio a la ciudad de Cali, ¿cómo estás? Bien, contentos, aquí representando Villavicencio de la América Aquí estamos la barra firmes, con el Libar, con todo el parche Hoy América campeón, vamos por la 14 De Pereira también De Pereira Nosotros venimos de Bogotá, más de 25 buses, 1300 personas No venimos a nada diferente que dar la vuelta Hoy no hay posibilidad de nada más Venimos por eso ¿Cómo te llamas? Libardo Vargas Felices de estar acá de nuevo ¿Cómo te llamas? Osvaldo, hace 11 años no venía a Cali ¿11 años? La última vez que se coronó campeón Entonces bueno, hoy, con toda la alegría del mundo Osvaldo, ¿qué le estás pidiendo al niño Dios? ¿Qué le ganamos? La estrella La estrella 14 La estrella 14 Ahí está la estrella Señores, vamos despidiendo nuestro programa deportivo Ustedes ya saben que este es Furia Roja TV El programa 100% de la América para hinchas de verdad 11 años al aire Y seguimos, el campeonato terminó, pero nosotros no paramos, ¿no? Vamos a seguir derecho, vamos a seguir trabajando Hablando de la América Y posteriormente, después de mitad de mes Vamos a hablar de nuestra feria de Cali Y vamos a hacer Furia Roja Televisión Hasta el 26 de diciembre Esperen Si Dios permite El lunes 23 de diciembre Un gran especial Con Jorge Ramón La Fiera Cáceres Vamos a hablar también la próxima semana De aquel 19 Los 40 años Que celebra América Conmemora del primer título De la Mechita La primera estrella De aquel 19 De 1979 Alimentación El equipo va a conservar el 90% Para este gran momento Para este gran momento América campeón La Mechita campeón Estrella 14 Del fútbol colombiano Un abrazo para todos De esta forma cerramos Furia Roja TV En Telepalmar Todos los miércoles 8.30 de la noche Claro Televisión Canal 931 Y nos seguimos viendo Y escribiendo En nuestras diferentes redes sociales Como Furia Roja TV Un abrazo para todos Feliz noche Y recuerden siempre Lo más importante Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad